Bien amigos, estamos de nuevo en Journey Estoy a la caza De un nectoplasma de estos, ¿cómo se llamaban estos? De las gelatinas estas Creo que no tengo que coger su... Lo que viene es su ADN, pero me hace ilusión, ¿vale? Estamos agachados Por lo tanto, no nos ve De hecho, voy a apurarme Estoy a ver si se posa Llevo tres días detrás de él, ¿vale? Agachados no hace nada ¿Cómo que esto? Ven aquí Pínchale, pínchale ¿Que no? Agabose la cosa Ya está, ala, como te iba diciendo ¡Anda! ¡Tira por ahí milla! ¡La Virgen Santa! ¿Qué es esto? Eso es un... ¡Cuérate! Amigo Juguetor, ¿eh? Sí, señor Vale, ya está, ya está, ya está Listo Bueno, pues vamos a irnos a otra zona Por aquí cercana Ahí, reventando, vamos Se saca hasta la lengua Teníamos por aquí todavía La zona de hielo La zona de los tomates Con lo cual podemos ir ahí al fondo Y veremos a ver Que nos encontramos Después me gustaría volver a base Porque desde que grabé El capítulo anterior No he vuelto, ¿vale? De hecho lo estoy grabando Todo a continuación Porque soy un puto viciado Y me está encantando Y he dicho Pues por qué no No vale Es que no me hubiera aplastado Por uno de estos Uy, aquí eso quema Lava, quema, 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 quema Bueno, bueno Normal, ¿no? Pues ya está Nos faltaba por hacer esto del otro día Es que es alucinante Lo que estamos avanzando Increíble Ya me eso Pues me falta alguna Vale Esto quema Sí Comprobamos que quema Ok No Ya está De una, ¿no? Ni tan mal Vale Aquí lo teníamos todo comprobado Todo hecho Con lo cual Nos vamos a otra zona Por cierto El otro día vimos desde arriba Una planta, ¿vale? Desde esa zona de ahí Y fijaros lo que oculta Otro level up Así que Vamos a ir tranquilamente Ojo Ojo que un grog ha ido para allá Ahora que me estaba yendo yo De la zona Aguanta grog Aguanta grog Vámonos Y encima me ha escupido Un mercancías Perfecto Vale Increíble Amazing Vale Trincamos Trincamos por aquí Trincamos por allá Manos llenas Es cosa gratis Os gusta Es cosa gratis Ojito, ¿eh? Ojito Madre mía, niño Las hierbas altas Lo que ocultan Vámonos Level up Increíble En el saltito De subida Del otro día Madre mía Venga, vamos Vamos, vamos Seguimos para arriba Seguimos la ascensión Vale Vale Me he venido a la nave Porque voy a hacer una locura Y antes de palmarla Prefiero dejar aquí las cosas Claro está Así que Párate el anuncio Correspondiente Nos venimos aquí A ver qué podemos hacer Hoy en el día de hoy Teníamos 100 de vida ya Y aguantamos 12 segundos Corriendo, ¿eh? Ojito ahí Vale El tema del arma Lo tenemos todavía chapado Con lo cual No podemos hacer más Perfecto El tema de objetos Tenemos la mochila En cuanto consigamos Un artefacto alienígena El equipo Nos falta algo Para el gancho La mochila Tenemos el salto Pero aún así Nos falta algo Bueno, en vista De que no puedo hacer La locura que yo quería Sigamos avanzando Vale Tenemos varios puentes De momento quiero ir Hasta aquí arriba Eso es Ojo que no sé Qué es esto Y me acerca mucho a ello Como un anacardo A que no sabías Que los anacardos Crecen en la punta De las grandes frutas Horrendas ¿Qué hago con la punta Horrenda? ¿Nada? Por cierto ¿Eso qué es? No lo veo desde aquí Vale Eso es Lo tengo que tirar ¿Vale? Lo que explota Pero si no encuentro Nada que explote Pues poco puedo hacer Deberíamos haber Vista Algunas caturas Solo les puedes hacer daño Golpeando sus puntos debidos ¡Ojo! No Vale Sí Como para no A ver A ver A ver A ver Dios Vamos a ver Vamos a ver ¿Pero qué es esto? Vale Ahora sí Laza ¿Arbol? A ver A ver A ver A ver Cálmate un mes En tu cola Vale Hay que hacerte daño En la cola Que no me tires cosas Cogele Coge la ADN Vale Vale Tengo la ADN Tengo la ADN Vale Así que ahora ya puedes pillar ¿No? Vale Perfecto Ya puedes pillar ¿No? Recarga 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 Ah bueno Estoy bien con normal y ya está Ojo Qué bocó Me ha dado A ver Calma Crack Bueno 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 A ver Me estás viniendo muy arriba ¿Eh? A todo Bajo saco Me estás viniendo muy arriba Me estoy cansando Oh Ahí has fallado ¿Eh? Ahí rebota ¿Dónde tengo que darte? Entonces Debajo del cuerpo A ver Hay que esquivar Último Voy Subido contra él Te he hecho yo un placaje Crack Vale 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 Hay que darte en el momento adecuado No Ay Dios santo No, 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 no ¿En serio? Vale 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 Muy bien Muy bien Venga vos Venga Venga vos Epikipos Lo que tú quieras aquí Verás Dame esto Ok Vale Vamos a centrarnos un mes Muy bien Muy bien Esto no hay que hacer nada Es que estoy viendo la planta ahí ¿Sabes? Vale, vale ¿Me vais a hacer un favor? Calma, 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 calma Calma Venga Hay que explotarles Las cosas esas ¡No! Tengo que amada Vamos Dale Recarga Recarga Dale Vale, vale Esquivando, esquivando, esquivando Esquivando ¿Por qué no han muerto? Ah, sí, sí que han muerto ¡Ojo! Que me come el otro Ha pillado, ha pillado ahí, eh Ven aquí, crack Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Uf Pues no he apartado mucho Menos mal que no quitan demasiado O tengo mucha vida Porque hemos subido muchos niveles Se me dan toda la cara, ¿no? A ver, crack Madre mía Es que no consigo esquivarle No, 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 no Le hice una planta, le hice una planta No No llego a la planta Madre mía, madre mía, niño Vale Corre por aquí ¡Uh! ¿Sí? Toma, crack Uf, madre mía lo que salta, pichón Vale, voy a dar por detrás Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa No, no he cogido bien en este ¡Oh! Que vienes a comerme, ¿no? Sí, efectivamente Vamos, crack ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf, qué mamón! Es que no puedo ir muy rápido No, es que ni saltando por encima ¡Enséñame tu colita! ¡Enséñame tu colita! ¡Nunca pensé que te diría esto! ¡Pero enséñame tu colita, amigo! ¡No! Bien, 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 bien ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Hijo, que tengo que recargar! ¡Dale, la caña, dale! ¡Vámonos! ¡Artefacto alienígena conseguido! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uf, qué techo! Vale ¡Ahí, venga! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos por aquí! Cuidado que por aquí hay lava Vamos con tiento ¿Esto qué es? Usa un vómito de proyectil O sea, usa un vómito de proyectil Hirviente como forma de atacar a las amenazas Eso es nuevo Vale, pero no puedo hacer nada Perfecto, pues nada Vamos, vamos a ir Antes de ir por aquí Cuidado ahí, cuidado ahí Que me desviaba del temal Vamos a hacer una cosa Vamos a ir a ver qué es esto rojo Esto, este escáner rojo Que vimos el otro día Me vuelvo que si voy la voy a liar Y mucho además, ¿eh? No, 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 no A mí no me ha visto Déjame en paz Vamos a agacharnos A ver qué es ese ojo ¡Oh, qué es un bicho! Brotespecto A prueba de balas Sufre de una ansiedad social grave Tácticas romendadas Sigilo Y terapia Sigilo Estoy agachado, ¿no? Vale, ya estoy agachado Vale, si vamos agachados No nos ve Bien, bien, bien Aquí vas agachado Y da igual donde vayas Vas en sigilo Cuidado ahí Cuidado ahí Vale, vale, vale ¿Me hemos cargado? ¡Vámonos! ¡Jo, jo, 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 jo! No, vámonos, no ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! Pero, ¿qué hace con su vida? Que lanza puñetiles Sigilo, ¿no? Sigilo Vale, vale Está a punto de palmarla Literal Vale, vamos a esperar a que se calme Vamos a esperar a que se calme ¡Madre mía, madre mía! ¡Sush, shush! ¡Sosiega, sosiega! ¡Mala idea, eh! Lo de las bombas ha sido mala idea ¿Vale? Estoy agachado, recordad Estoy agachado ¡Oh! Me ha faltado un pelo, papo Pero para morir ¡Un pelo! No, no No me estás viendo Es mentira Es una ilusión óptica ¡Sush, shush! Calma, no se caen en la roca Vale No supongo... No, no, no ¡Sush! ¡Ven! Ponte escanear por ahí Ponte escanear por ahí Ponte escanear por ahí No, 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 no Sabes que no Sabes que no Sabes que no ¡No! Sabes que no Sabes que no me has visto ¡Uf! Abismo humeante ¿Será babón? ¿Si le meto desde aquí? No, 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 no ¡Era mentira! ¡Era mentira! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No, no, no! ¡Era broma! ¿Que yo no quería hacer eso? Si no me han dicho que no ataque ¿Para qué atacas, partido? ¿Para qué atacas? ¡Uy, lo chacuela que salió! Vale Pues nos vamos ¡Uh, uh, uh! Nada No ha sido posible en el día de hoy Poder hacer eso Vale No parece que se pueda llegar de momento ahí A capriori Al momentáneamente Así que Crucemos por aquí Ya volveremos a por esa planta Vamos Tenemos todo medio hecho Por cierto Al lado de nuestra base Ahora que tengo Lo del doble salto y demás Podemos hacer cosas interesantes Y en lo del fuego también Eso que vimos en la cueva esa de lava Pues aquí es cuando Voy a Voy a morir Vale Vale Algo interesante ¿No? Vale Aquí tengo que coger un poquito de carrerilla No pasa nada Va bien la cosa Ok Ya tengo que llegar a esta zona Madre mía No vuelvo No vuelvo Hacerme caso No vuelvo ¡Aaah! ¡Pai! ¡Vamos allá! Tenía todo controlado Desde el principio Nunca he dudado Jamás Vale Por aquí ¿Qué tenemos? Perfecto Vamos ahí Vamos ahí Dame carbono Dámelo todo Papi Dámelo todo Eso por mitad Por ahí Por abajo Subamos por aquí Vamos a recuperarnos Un poquito de vida Vale Si queremos Me ha tentado Hacer el doble salto Pero no No he querido Vale Por aquí Por aquí Se supone que subes Vale Calma ahí Calma ahí Calma Calma Por aquí Nos apartamos de esto Hacer el ojo ahí Ojo lagarto este De la pula Que vamos a liar Venga Vamos Vamos Casi me quema Casi me quema Un sople ¿No? Ahí va Vale 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 Bien 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 Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Y ahora aquí No llego Y no llegas Y no llegas Porque luego Luego Tiki 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 Vale 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 Muy bien Muy bien Nada más Ponerlo el salto es mayor ¿Vale? Tenerlo eso en cuenta Eso es Menú parkour Tenemos aquí Uf Me da un poco de miedo No llegar en el salto Yo creo que si ¿No? Si Se va a tener que enganchar Eso ya también te lo digo Vale 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 Aquí hay un juego Todo va bien Muy bien Eso es Por ahí parece que hay algo Un hueco Madre mía Que visión tengo Que visión Uh 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 También casi me caigo ¿Eh? A mí te lo digo Esto no 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 Vale Uh Vale Por aquí podremos subir más rápido En otro Porque hemos venido Por aquí ¡Ojo! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por favor! ¡Pero qué increíble! Es que sin palabras Todos los secretos Conmigo Ni más Vamos Vamos Venga Vale Hay que seguir con el parkour ahora Si saltas Doble salto Importante No No hay que liarla ¿Vale? Perfecto Un salto perfectísimo No 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 Que me paso en el último Que me paso en el último Vale Corre 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 Salta Aseguramos Ojo Madre mía, madre mía Subiendo, level up, level up Come, come, come Que te lo mereces Vale, esto hay que ir por aquí Cuidado con los supersaltos Vale Vale, hago que inspeccionar Oye, hay dos, ¿no? Planta de vitalidad Bueno, bueno, bueno Vamos a coger carrerilla Pulsa fuego Y el otro Aquí me voy a quemar, sí o sí, ¿eh? Pues de hecho un poco más para adelante Espero que me echen la pared Vamos a ello Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Va, va ¿Por qué no corres? Vale Venga, una Estoy nervioso, estoy nervioso Dos Tres Vamos Corre Increíble Amazing Vamos ¿Y qué tenemos aquí arriba? ¡Pum! Nos lo llevamos ¿Y esto por qué? Para celebrarlo Lo tenemos, lo tenemos Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos Tenemos, tenemos, tenemos Esporas de estas Sí, tenemos Esporas de estas Pero vamos a escanear esto primero ¿No? Dales lo que quieren Vamos a darles esporas de estas A ver qué nos dice Vale Bueno, pues A ver Entre tú y yo He dado la espora Me imagino que de aquí a un rato Soltará algo Pero Pero poco más Es un poco más Espera Espera que se viene Espera que se viene Hola, que esto va a ser para saltar Ah, esto va a ser para enganchar los ganchos Y poder llegar a esas zonas Para hacer pam, pam Y llegar ahí Oh, no, 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 no Lo que acabo de descubrir Lo que acabo de descubrir Vale Aquí podemos hacer Lo del salto Del Esto se viene Vale, hay que saltar ahí ¿De acuerdo? Ah, esos son los de antes ¿No? Sí, sí, sí Esos son los de antes Que se han reponeado ahí Como si hubiese un mañana Vale, bien La cosa es la siguiente Tenemos Un objetivo ¿Vale? Dijimos que íbamos a hacer varias cosas Y he hecho otras Pero bueno Vamos bien, ¿eh? Vamos bien El caso es Eh, teníamos por aquí Por la ciencia Matar cuatro criaturas Con una sola detonación Eso vamos a hacerlo ahora 50 metros Y sálvate O sea, cae 50 metros Y sálvate Con los propulsores de salto ¡Vámonos! ¿Tienes que ir al agua? Ojo Vale, 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 vale Vamos a mirar bien Necesito mirar bien ¿Llegaré ahí? No sé si son 50 metros Pero... Por intento Mira Y ahí hay también Para romper Pues bueno Si es que lo que no descubra yo Ahí hay para romper Ah, no Hay una cueva Vale, yo tengo muy claro Dónde hay que saltar El borde, ¿sabéis? 50 metros ¡50 metros! ¿No? ¿No supera el reto? ¿No son 50 metros esto? ¿Qué es esto? ¿Eso no eran 50 metros? ¿Seguro? A ver Si me marca aquí Ojo Cuidado que tenemos compañía Uno que tenemos ahí Bueno, bueno, bueno Vamos a probar lo de Hay muchas cosas aquí Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cientecito, ¿eh? Ni te menés Crack ¡Vámonos, eh! Eso no lo esperaba Y vosotros Y él tampoco ¡Oh, oh! ¿Pero qué? ¿Que era tu compi, crack? Bueno, bueno, bueno Espera que yo Lo mismo yo tampoco me lo esperaba Bueno, bueno Lo que me acabo de dar Recarga, recarga Por Dios Recarga Vale Mal asunto No, 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 no Uf, uf Ahí te he engañado yo, ¿eh? ¡Vámonos! Rápido y eficaz ¡Listo! Sé que cuando le supero una vez Todos son míos Antes Antes de nada Bueno, cogemos esto Trincamos esto Cogemos esto Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Increíble Con el musicotito ¿Ahí había algo? No No, no, no Vale, vale Bien, 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 bien Ahí estamos Ahí estamos Darme semillas Que necesito Darme semillas Que necesito ¡Yi! ¡Vámonos! Pegan cosas Semillas, pegan cosas ¿Qué hay? ¿Hay algo escondido? Algo que debas saber Algo que debas descubrir No, ¿verdad? Continuemos, pues Bien, pues Descubierto todo lo que hemos Descubierto en esta zona Que no es poco, ¿eh? No es poco Creo que ahora sí Que estamos dispuestos A hacer la caída De 50 metros Y salvarnos Con el propulsor Vale No Adiós No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, que me ha salvado el robot! ¡Oh, que me ha salvado el robot! ¡Oh, mi madre! ¡Oh, mi madre, no, robot! Acabo de flipar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hola! ¿Eso no lo he visto yo? ¿Dónde estaba eso? Volveré a por eso, ¿vale? De hecho, de hecho Espérate No vuelvo ya ¿Ese será el secreto cercano? ¿Será ese el secreto cercano? ¿Qué es eso? Te vas a caer Planta de bomba Marchitante Pulsa... ¿Eh? Pústulas ácidas Hace un poco de ciencia Y convierte las en granadas de fusión ¿Cuál? Granadas de fusión Vale, sé cómo llegar ahí Sí, 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 sí Ya sé cómo llegar ahí A ver, si yo pongo esto ahí Vámonos ¡Vámonos! Increíble ¡Increíble! Planta de bomba Marchitante Adolescente Vale, vale, vale Y hay alguna más Que tenga que... No, no, no No, no golpes Agarrar Seis segundos Madre mía, madre mía ¡Uh! Vale Tengo una cosa curiosa por allí Para hacer con eso Pero antes ¡Uh! Allí hay un secretito, eh Tengo que llegar allí arriba De hecho se escuchan como tintineos Unas campanitas No sé si habéis llegado A lograr escucharlo Pero me llaman Tengo que llegar ahí como sea Pero claro, esto Desde aquí hay que poder hacer algo ¿Sabes? Hay que poder llegar a hacer algo Con esto desde aquí Si no, no estaría No Vale, y desde aquí ¡No, no, 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 no! ¡Qué mala pasada! Me he jugado al propulsor Vale 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 Bueno Pues de acuerdo ¿Y qué hago con la granada de fusión esta Desde aquí? Bueno Voy a bajar aquí abajo Voy a ir por ahí Eso ya lo tengo claro lo que es Y voy a intentar con un salto llegar ahí Perfecto Venga, vamos Vale 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 Hay nada más por aquí raro Entonces la cuestión es la siguiente Si yo tengo Uno de estos ¿Vale? Lo ponemos aquí Yo corro para acá No llego Osh Auch Y no tengo más mocos verdes, ¿no? No No tengo más mocos verdes No tengo más mocos verdes Vamos, 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 vamos Ahora sí Lo tengo Otro subido de nivel Vámonos Pues me he dado toda la vuelta Me he dado todo el voltio Y aquí estamos Ahora la cuestión es la siguiente ¿Habrá 50 metros? Hacia el suelo ¿Habrá 50 metros de caída? Descubramoslo ¡Vámonos! Y me salvo con el propulsor ¿Completado? ¿Por qué no me lo completas? Ay, Dios mío ¡Bien! Pues estamos aquí para completar la misión ¿Dónde está? Comida de grog Yo tenía aquí Vale, hay que hacer una explosión de cuatro Ay, matar volando también No era Uh, es verdad También íbamos a estar volando Bueno, vamos a hacer la primera Ahí Venga Ahí Venga, todos a correr ahí Todos a correr ahí ¡Vámonos! Cuatro criantinas de una Perfecto Y ahora Y en cuanto se respawneen Vamos a hacer la otra La de matarlos volando ¿Qué pensabais? ¿Que me iba a ir sin hacer esto? Ni de coña Si esto no me ha divertido Venga Vamos a ponerles ahí ¡Vamos! Camas elásticas para esta gente Fuera esto Que me molestáis Trampo preparada Camas elásticas por todos lados Y ahora solo nos queda Tiro al pichón ¡Vamos! Respawneados Y venid a mí ¡Tope! Aquí los tenemos Aquí los tenemos ¡Pichón! Uy, pues no le he dado ¡Pichón! Ya tenemos uno Ya tenemos uno Venga, chiquitines Vamos, vamos, vamos No queréis venir con papá Y la grog Ojo Que ha rebotado por ahí Bueno, alguno saltará por el pichón ¡Pichón! ¡Pichón! Venga, que me queda uno ¡Pi... Uy, este hay que darle, vaya Vaya, hombre Y darle fuego No, no 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 Bueno, pues sí Lo ha hecho Lo ha hecho Me queda matar a uno, ¿no? Aquí vienen, aquí vienen A la carga, a la carga ¡Vamos! Nos queda uno ¡Salta! ¡Salta! ¡Sí, señor! Ya está, ¿no? Cinco de cinco ¡Vámonos! Ya tenemos las dos cosas Ahora, volvamos a la nave ¡Sanos y salvos por la nave! Madre mía, que de susto un verano ¡Ojo! ¡Tres de alineación! ¡Madre mía! ¡Tres de alineación! Increíble Que para con los anuncios Bueno Esto es increíble Hemos hecho de todo en el día de hoy Tengo que recordar Cómo se hacía Modo foto ¡Ah! Era así con el modo foto La virgen Bueno, hemos hecho Un montón de cosas hoy Así que espero que me deis Un buen like Porque hoy ha sido Perfectísimo Ahí Todo el bochero Ilustrado Perfecto ¿Quién crees? Venga, normal Bueno, lo dicho Espero que os haya gustado Y en el próximo episodio Más Cumpliendo más retos Más historias Desgranando este juegazo Adiós Adiós Chao Chao Gracias.